Hola, buenas noches. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa. Vos partidos. Inicia la ronda de punta. Leonardo Mora, Radio ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Al lado suyo. ¿Puedes entrar acá? Si pudiera, pero lo interrumpiría a las cámaras. Estamos en vivo para ADN. Primero, felicidades por el partido y el análisis justamente de este duelo que fue de lado a lado, de mucha intensidad de goles, pero sobre todo de la victoria azul. Buenas noches a todos. Me parece que, como siempre, al margen del resultado, valoro mucho el crecimiento del equipo. En cosas que se ven, en lo táctico, en lo técnico, y en las que no se ven, que es el carácter, la actitud, el compromiso, que no son tan evidentes a las imágenes. Así que, una vez más, son tres puntos muy importantes para nosotros, pero que nos permiten trabajar con tranquilidad para seguir corrigiendo. Los aspectos que hoy considero que tenemos que mejorar y ratificar todo lo muy bueno que se hizo. Daniela, alegría de la magia. Buenas noches. ¿Sus impresión ante la posibilidad ofensiva que logró el equipo de Quillán, si puede destacar algo de aquello, y también el desahogo del jugo de Marcelo Morales, que en cierta medida viene a coronar, sin más arreglado con la propia red. La profundidad, a mi criterio, se debió a dos factores. Una, la precisión. Una precisión con tranquilidad, sin apurarnos. Y otra, que el rival salió a proponer, salió a atacar, y en muchos pasajes del partido jugó mano a mano. Entonces, cuando un rival juega mano a mano en ataque, intentando presionar, también juega mano a mano en defensa, con grande espacio. Y eso fue lo que sucedió en este partido. El desahogo del tercer gol tiene que ver con que ya está en un momento de final, de descuento del partido, con un resultado cerrado. Y bueno, sirve como para sellar el resultado y el triunfo. Ahí usted fíjese que fue minuto 90 y un marcapunta nuestro corrió 80 metros para llegar al gol. Lo que provoca el primer análisis de un equipo con muchísimo esfuerzo, muchísimo amor propio y que derrama hasta la última gota de sudor en el campo. Fabián Corotilla, Mésarón. ¿Cómo se trabajó en la semana lo mental? Porque en el partido contra el comercial, el marcapista 1-0, se terminaron más 1-1 después de 1-2, después de 2-2. Fue 1-0 en el tiempo, 2-0 en el segundo, pero la U se supo reconocer y pegó el 3-1. ¿Cómo se trabajó en la parte mental también, pero en esta actualidad? Es muy difícil trabajar la progresión del resultado. Lo que se trabaja son los conceptos defensivos para que el rival no llegue al gol y lo ofensivo para aumentar la cuenta. A mí me parece que el nuestro es un equipo que a partir de su carácter supera adversidades. Nosotros en la primera fecha terminamos con 1-1 y se hizo el gol en ese momento. En la segunda fecha, en una cancha muy difícil, comenzamos perdiendo y el equipo dio vuelta el resultado. Hoy, si había un factor adverso era la altura y un rival duro que venía con una progresión de triunfos. Así que trabajamos como siempre, dándole tranquilidad al plantel, sabiendo que podemos acertar o errar, pero muy comprometido con la idea de juego que hoy puedo aseverar que se transformó en identidad. En alguna conferencia anterior dije la diferencia es que la idea es a veces, la identidad siempre. Entonces, independientemente del rival, de la cancha y de la altitud, el equipo busca el protagonismo permanentemente y es lo que valoro por encima del resultado. Tranquilo, tranquilo. El resultado da mucha tranquilidad para trabajar y me pongo feliz por el esfuerzo que hace el grupo y lo que necesitaba este plantel. Bueno, el resultado. Alejandro Pérez, de Radio Solchira. ¿Alguna pregunta, algún medio local? Nombre y medio. Profe, para demostrarse en cooperativa, estamos en vivo hasta ahora. Me imagino que quedó satisfecho por el trabajo, especialmente por la falta, el primer tiempo por Masábal y Guerrero por un lado, el segundo. Estrada con la defensa y volvó, después Masábalo mora en el segundo tiempo. Se destapó, hizo un gol, tuvo presencia en el segundo. Fue un avancar, estrada con la falta y llegó. Me parece que hubo rendimientos muy parejos. La seriedad en el arco, la solidez de los centrales, la versatilidad en ataque y defensa de los laterales, que lo hicieron continuamente todo el partido, el juego en el medio y la verticalidad y la peligrosidad de los delanteros. Más los cambios que consiguieron que entraron en la misma sintonía. Muy contentos, lo repito, por el plantel. Los 18 estuvieron en cancha, Matías Sepúlveda que le tocó estar fuera, los muchachos que quedaron entrenando en el club, que son todos los que hacen el esfuerzo para que el equipo tenga esta producción. Así que, felicito a todo el plantel. Pregunta a TV. La Camila Lago, buena tarde. Preguntar, usted se refirió recién a la altura o algún tipo de preparación especial diferente para el equipo, considerando que igual trabajar en el club y con un mayor esfuerzo puede generar, no sé, quizá una táctica diferente a la hora de enfrentarse al juego. Las dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta son desde los tácticos, estar más agrupados, para defender con más gente y cuando recuperamos la pelota, tener más pases fáciles. Y las transiciones, no hacerlas muy vertiginosas, sino cuando hace falta, que parecen los dos mucho en el primer tiempo, tener secuencia de 20, 30 pases, lo que haga necesario como para recuperarnos y sin perder de vista el ataque, tener un ida y vuelta no tan frenético y más cerebral. ¿Una última pregunta? ¿Algún medio normal? Vamos, vamos. La otra. La gente poderá reclamar mucho con el abitaje. Correcto, como todos los arbitrajes que llegué al país. La verdad que no dirigí ningún partido donde el arbitraje, y encima apoyado en el VAR, haya despertado con ese cuestionamiento por nuestra parte. Por respecto a nosotros, hoy y siempre, muy tranquilo con el referato. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.